Bueno, nos vamos a la calle, está Rafa allí para conectar con esta actividad que hubo hoy. Rafa, entrega de viviendas. Exactamente, las famosas viviendas en altura, que entregó el primer bloque de 70 viviendas que entregó el gobierno de la provincia, en donde los beneficiarios, recordemos, tenían que comprar primero el pliego de licitación y posteriormente hacer la oferta de la licitación de estas viviendas, que son de dos y tres dormitorios, que tiene además un parque interno, con cámaras de seguridad e iluminación LED, y hoy el gobernador anunció que el terreno contiguo a estas viviendas va a ser utilizado para la construcción de cocheras, para que quienes habitan en este sector tengan también su propio bloque de cocheras, y de esa manera van a tener al resguardo los vehículos, a vida cuenta que, recordemos, los adquirientes de estas viviendas, la gran mayoría tiene capacidad para afrontar un compromiso financiero, más no tiene la capacidad de compra general, digamos, de una vivienda que hoy oscila entre los 66 y los 90 millones de pesos, según sea el caso. En este caso, estas viviendas han empezado con una base que era de 10 millones de pesos, y que finalmente muchos han superado, lógicamente ha habido más de 220 inscriptos para las 60 viviendas que finalmente se terminan entregando, de lo que al menos yo entendí eran 85, es decir, quedan todavía 15 por entregar, pero el resto están todas ya ubicadas, y un dato que no es menor, chicas, el oferente mayor, digamos, del que más ofreció, fue más o menos 26 millones de pesos. ¿26? 26 millones de pesos. Y un dato, el que tenía, digamos, el que ponía más, elegía cuál era la casa que quería. Esa era una de las condiciones. Ah, mira, bueno. ¿Te parece que...? Me llamó la atención, pero no deja de ser un buen dato, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Quién pudiera, igual? ¿Quién pudiera, no? Tener 23. ¿Te parece, Rafa, vamos a escuchar lo que decía Quintela? Escuchemos lo que decía el gobernador Quintela, hablando de estas viviendas y cómo hace la provincia para sortear esos escollos financieros a los que la está sometiendo el gobierno nacional. Escuchemos. Nosotros hemos decidido este tipo de viviendas, porque es un complejo, un complejo de viviendas que se puede... Bueno, a ver, ahí corregimos algo del sonido, no se está escuchando. ...tranquilamente y entregarlo con todos los servicios, como recién le dice la familia. Bueno, ahí hablaba el gobernador Ricardo Quintela esta mañana temprano... Sí, 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 sí. ...a la producción individual, sino también colectiva. A eso se le agrega también el sistema de cámaras de la ciudad. No, 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 no está. Bueno, lo corregimos al gobernador, al ministro de Vivienda, a Vistad Social, a Arien Puy, también al secretario, al administrador, a Diego Tribero, bueno, en la entrega de estas viviendas en altura, que es un poco la propuesta que venía teniendo el gobierno también para dar solución habitacional ante tanta demanda y tanta cuestión, sobre todo con el tema de los alquileres. A un sector. La yuja es la provincia que más propietarios tiene en un índice nacional, superando a muchas de las provincias que por ahí, algunos dicen, sí, seguramente en tal lugar deben tener más. No, la yuja es la que mayor cantidad de propietarios de sus viviendas tiene y es la que está entregando la mayor cantidad de viviendas en relación con su densidad poblacional y eso, decía Quintero, en un pasaje de su alocución, le está molestando al gobierno nacional. Ahí lo tenemos, lo compartimos. A ver. Yo hemos decidido este tipo de vivienda porque es un complejo de vivienda que se puede manejar, que se puede ordenar tranquilamente y entregarlo con todos los servicios, como recién le dije a la familia. No solamente cada vivienda tiene su cerramiento, su protección individual, sino también colectiva. A eso se le agrega también un sistema de cámaras que permite, digamos, tener todo el barrio controlado, por supuesto que no haya ninguna actividad que no sea deseada por los vecinos. Por otro lado, también se ha decidido que en el corazón, digamos, del complejo estén los lugares de actividad recreativa, de encuentro de las familias, de encuentro de los niños y la posibilidad que los chicos puedan desarrollar sus actividades. Mucho del mal. Bueno, ahí está lo que decía en esta primera parte. Sí, eso decía el gobernador. Después venía una pregunta que le hacíamos nosotros y respondía en relación a cómo hace la provincia para sortear esta crisis financiera y daba cuenta el gobernador que hubo... Bueno, hay que hacer malabares prácticamente en más o menos lo que nos decía Quintela, pero de todas maneras sigue dando respuestas. Y en un momento determinado uno de los colegas le consultó qué opinaba respecto de lo que dijo José Luis Esper. Recordemos que Esper había sugerido... Rafa, perdón, perdón. No compartimos el que habla del incumplimiento. Ahora compartimos el segundo video. En este habla sobre el incumplimiento de Nación que decías vos. Y también sobre las declaraciones de expert. Si querés, contalo lo de expert. Dale, dale. Vamos con el video. El presupuesto que establece una partida puntual para la provincia de La Rioja, que la reconocieron y la cumplieron todos los presidentes, aún aquellos presidentes, sin lo contrario, en la provincia de La Rioja y la provincia de Buenos Aires, que fueron las perjudicadas oportunamente allá en la década del 80, naturalmente se lo reconocen a través de un mecanismo que se llamaba un fondo de tracoparcipable, con un artículo puntual, que estaba en la ley del presupuesto del 2023, que se recondujo en el 2024, pero que no se cumple con lo que establece la ley. Por lo tanto, es inaudito que un presidente de la Nación no cumpla con la ley, porque le quita autoridad, mucha autoridad, para exigir a los ciudadanos que tienen la responsabilidad de gobernar, que puedan cumplir con la ley. Bien, ahí está sobre el incumplimiento de Nación, que decía Rafa. Exacto, exacto. Y bueno, como decíamos también, fue consultado respecto de las declaraciones que hizo José Luis Esper, sugiriendo la restitución de Quintela, a vida cuenta de que habría faltado a la legislación, digamos, a nivel local y a nivel nacional, en virtud de, bueno, todo lo que viene pasando con la emisión de los chachos, con la obra, con un montón de aspectos, y Quintela responde más o menos que son ellos los que, ellos por el gobierno nacional, pero están los que están incumpliendo todo tipo de marco legal, ¿no? Bien, si lo tenemos ahí, lo compartimos, lo que decía sobre Esper, en este caso. Esper, es un hombre que no conoce lo que es la administración, no conoce lo que es la República Argentina, nacieron, digamos, dentro de un espacio muy limitado que es Capital Federal, que pertenece a todos los argentinos, y habla, bueno, porque tiene boca, y nadie le puede prohibir que hable. Yo no le voy a responder a él, porque me merece el mayor de los representantes, como cualquier ciudadano, y no hago como hace muchos de ellos, que agravian permanentemente a todo el mundo que no piensa como ellos. Yo respeto que él no piense como yo, por eso le agradezco, le agradezco, y voy a tomar lo que pueda tomar o deba tomar de sus palabras para incorporarlo y para conseguirlo. Bueno, y por último, un colega también le consultaba al gobernador acerca de la posibilidad de un nuevo bono en Chachos. El gobernador lo miró, como es cierto, se tiene tanta niña sobre cobrar. Pero bueno, escuche lo que decía, así cortito, muy escueto, el gobernador en relación a un posible nuevo bono de Chachos para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. ¿No? Bueno, ahí lo acomodamos. Rafa, contalo igual de todos modos así. No, no importa, no importa, tampoco es demasiado. El gobernador, se interesa, lo mira el colega como diciendo... ¿Qué? Pará, pará, que recién estamos terminando con esto. No, no me queme. Estamos recuperando a los chachos y vos querés que ya demos otro bono. No seas así, le decía. No lo descartó, no lo descartó. Bueno, creo que esa es la noticia, Rafa, no lo descartó. Exacto, el dato crucial es que no lo descartó y la información que nosotros tenemos, y obviamente puede ser errónea, claro está, en virtud de la fuente que nosotros consultamos y que no nos ha ido tan mal hasta aquí, no se descarta un nuevo bono con idéntico monto para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Y un dato que, digamos, analiza por estas zonas del gobierno provincial, tiene que ver con un nuevo incremento salarial que podría ser dado a conocer si no es a mediados del mes de octubre, estaría en los primeros días de noviembre un nuevo incremento salarial, al menos, eso es la información que nosotros manejamos, que por ahí, por ahí, si es que el gobierno nacional destraba algunos fondos que le adeuda a la provincia y que son más de 100.000 millones de pesos, el gobierno podría adelantar ese incremento salarial, pero por lo pronto se analiza que sería a mediados o a fines de octubre, primeros días de noviembre. Muy bien. A la espera, entonces, de la confirmación de esos datos y de este bono de los chachos, a ver si es que se sostiene en el tiempo. Lo cierto es que anduvo muy bien, a pesar de tanta crítica. Además, el gobernador felicitó y agradeció a los comerciantes porque en casi su totalidad están recibiendo y recibiendo los chachos y no han tenido hasta aquí ningún tipo de inconvenientes y de hecho se respeta a esto que había pedido el gobierno, que sea a valor un chacho o un peso y eso es lo que se está cumplimentando, lo decía el gobernador, también destacando esta predisposición de los comerciantes, incluso ya hay un rescate que se anunció por el gobierno provincial en el interior de la provincia, de hecho ya hay comisiones en el interior rescatando a los primeros chachos, cambiándolos por pesos, que sería esa, sería la palabra, definición de rescate, ¿no? Bien. Gracias, Rafa. A ustedes. Buena jornada. Chao.